Es una cosa impresionante lo que se ha vivido en estos días. Solo el que está en esto es que puede entender lo que es la vibración que hay dentro del grupo. Aunque nos hayamos conocido a veces por primera vez, porque algunos escritores vienen por primera vez, es como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Hay un, no sé, un abrazamiento, algo que es difícil de explicar. Y todos los días igual. Y ahora, con la perspectiva de que ya se nos termina, de que ya se van a ir, también. Es un poco de tristeza, pero estamos, no digo satisfechas porque lo que uno hace, lo hace con tanto amor, que es, pienso que esto no se paga con nada. Así que me gustaría que Alma les diga, que tiene mejor expresión que yo, y les va a decir con el corazón de ella todo lo que ha sentido. Bueno, es importante que quede también esta Estela aquí, ¿no? En la plazoleta aquí de las escritoras en el balneario Quillú. Y bueno, que de alguna forma es un testimonio de todo este encuentro y de esta actividad. Sí, es un testimonio de este encuentro y de lo que hemos hecho a lo largo de muchos años, lo que venimos haciendo en una palabra, Fernando. Porque esto nació en 1999, el encuentro de que se habló primero, fue en el año 98 en Arequipa, cuando me designan representante para Perú, de Uruguay. Y ahí fue donde empezaron a, dieron, las sedes decidieron no ser siempre los encuentros en Arequipa, en Perú, sino que se iba a trasladar la sede a los países que estaban representados. La segunda sede me la quisieron dar a mí, sinceramente. Pero yo digo, yo quiero ver otra. Otra, por lo menos, para equilibrar. Entonces no, no lo tomé. Yo le dije en el 2000, Uruguay, Uruguay 2000, sí. Que fue el encuentro Luisa Luisi. No, 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 no. Bueno. No, que se me fue lo que te iba diciendo. Ah, cuando fuimos a Chile, este fue una cosa así, como dice Cristina, loca que me salió. Y entonces, todos en esa euforia que empezamos a tener cuando nos encontramos, porque se conectan las energías, salió eso y todos lo firmaron. Pero no se había podido hacer realidad hasta hoy. Por eso digo, no es solo testimonio de este encuentro que ha sido maravilloso, como dice ella, con un buen número de poetas y pintores, no sé si los conociste, divinos. No, sino que viene a ser la ruta literaria que hemos andado. Yo creo que a medias, porque uno, desde mi punto de vista, digo yo, uno no puede dar lo que nunca tuvo. En mi caso, por ejemplo, una formación, una educación, pues, supuesto que soy autodidata, ¿no? Pero, desde mi corazón, yo me siento satisfecha, porque la vida me ha regalado todas estas oportunidades. Y, bueno, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Estas emociones, estas alegrías, estos reencuentros. Gracias a todos los que nos apoyaron, a esta gente maravillosa que nos... Hace toda nuestra convocatoria y se han encontrado acá. Y hemos vivido todo, como dijo Belta, todos transportados, porque estamos como volando. Gracias. 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 Gracias.